Estamos analizando la señal de un sensor de oxígeno Ford EcoSport modelo 2005 Tenemos conectado del lado de la señal La unidad la acabamos de arrancar está en close loop Está en lazo cerrado Podemos ver que tenemos una variante de voltaje de entre 500 milivoltios hasta aproximadamente 700 milivoltios Es decir, en este momento se interpreta que la mezcla está rica Simple y sencillamente porque es un motor frío En este momento la SM no está interpretando esta señal Ya que está en proceso de calentamiento Vamos a tomar la lectura ya una vez que esté más caliente el motor Para ver la diferencia En este momento se mantiene con lectura rica En este momento está rico el sistema En este momento la unidad ya obtuvo temperatura óptima de operación Vamos a ver el voltaje oscilante Ok, en este caso ya tenemos unas cifras que van de pobre a rico Ya tenemos una oscilación adecuada En donde la unidad ya está interpretando el close loop Es decir, ya está en operación Ahí está ya ¿Qué pruebas podemos hacer del sensor de oxígeno? Usamos un carboclean Voy a generar un pequeño toque Y vean ustedes como la mezcla se va a enriquecer Según el voltaje Va Vean el motor Otro Ahí está Se mantiene rica la mezcla Ahí está Y ahí empieza a oscilar Hago otro toque Esta es una prueba que se hace el sensor de oxígeno Y se mantiene rico Este sensor de oxígeno está en buenas condiciones Y ya está